Cracks, los que vienen al show son Cracks, los de la primera fila son Cracks, los que se quedaron fuera y se perdieron en el concepto de la Mala Juntera y son Cracks, los que vienen al show son Cracks. Pues a los que veis Instituto Urbano, un saludito de Mala Juntera, son Capaz Fernández, Hace, Acción Sánchez y Satu, nuestro último disco Cracks, está ahí disponible para Peñita que quiera ahí escucharnos un ratito. No los voy a enseñar a perder, noto que me mira mal, sigo indiferente a mi me tira Max, montate tu piel y habla con filmas o mira mal.